¡Suscríbete al canal! Bien, en el año de 1971 el Comité Internacional de Pesas y Medidas fija 7 unidades base y 2 suplementarias, además unidades derivadas, las cuales son aceptadas por todos los países del planeta. Muy bien, vayamos ahora a las magnitudes fundamentales y derivadas. Por lo tanto, vamos a empezar con magnitudes fundamentales. Primero, hay que dar un breve concepto de magnitud. Magnitud es todo aquello que nosotros podemos medir y expresarlo matemáticamente. Por ejemplo, si tenemos un control remoto, de él podemos medir su longitud, podemos medir la masa, podemos medir el volumen, podemos medir también la cantidad de sustancia que puede haber respecto a las moléculas que puede tener este control remoto. Muy bien, entonces, por favor, una magnitud es todo aquello susceptible a ser medido y expresado matemáticamente. Ahora bien, vayamos a las magnitudes fundamentales. La primera magnitud, por favor, hace referencia a quién? A la longitud. La longitud, por favor, mide la cantidad de espacio que hay entre dos puntos. Quiere decir, si nosotros ponemos acá un punto A y al otro extremo un punto B, la magnitud denominada longitud va a medir todo el espacio que hay desde el punto A hasta el punto B. Que si trazamos una línea recta, la longitud va a medir todo ese espacio. Ahora bien, la longitud va a tener una unidad, el cual se denomina el metro. El metro. Cuyo símbolo viene a ser la M minúscula. Ahora pasemos a la magnitud número dos, masa. La masa me va a medir la cantidad de materia que hay en una sustancia, cuya unidad es el kilogramo. Jóvenes, con respecto al kilogramo, la unidad debió haber sido gramo. Si no, como estamos hablando de magnitudes físicas del sistema internacional, vamos a entender que en física se trabaja con masas enormes. Ya, al trabajarse de ese modo, entonces se fija que la unidad de la masa sea kilogramos. Muy bien, el símbolo del kilogramo es una K minúscula seguido de la G. Kilogramo. Vayamos ahora a la magnitud tiempo. El tiempo mide la duración de separación de acontecimientos. ¿Ya? Ahora bien, cuya unidad es el segundo y el símbolo con la S minúscula. Jóvenes, la cuarta magnitud fundamental se denomina intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica mide el flujo de electrones en el interior de un conductor. Esta va a tener la unidad de amper, el símbolo con la letra A mayúscula. Ahora vayamos a temperatura. La temperatura joven mide el grado de agitación que hay en las moléculas en un cuerpo. Quiere decir que a mayor temperatura, sus moléculas están en constante movimiento. A menor temperatura, el movimiento de las moléculas es mucho más lenta. Para la magnitud temperatura, se definió que el símbolo va a ser la K mayúscula. Muy bien, vayamos ahora a la intensidad luminosa. La intensidad luminosa mide la cantidad de luz que emite una fuente. Por lo tanto, la unidad es candela y su símbolo se dé. Y ahora vayamos a la magnitud denominada cantidad de sustancia. La cantidad de sustancia se representa con la unidad de mol. Y el símbolo es mol. Este concepto de mol lo vamos a ver cuando hagamos unidad de química de masa, jóvenes. Un mol me va a representar al número de abogado que es 6,022 por 10 a la 23 unidades de sustancia. Pueden ser electrones, átomos o moléculas. Esto lo vamos a ver en el curso de unidad de química de masa y estequiometría. Así que joven, no te preocupes por favor. Ahora bien, la combinación de estas magnitudes fundamentales nos van a dar unas nuevas. Las denominadas magnitudes derivadas. Muy bien jóvenes, entonces vayamos primero a una magnitud derivada denominada el área. El área mide la superficie que hay en un cuerpo. Este se va a medir el lado por el lado. Acá, por ejemplo, para determinar el área de un pequeño rectángulo, ¿qué hacemos nosotros? Medimos la longitud y lo vamos a multiplicar por la altura. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos con una reglita, una rayita, una rayita, una rayita, una rayita, una rayita, una rayita, así. Lo vamos a sombrear todo. Por lo tanto, esta parte sombreada viene a ser la superficie. ¿Y cuántas veces has sombreado esta hojita? Ah, por eso es que se mide la altura. Por lo tanto, el área tiene como unidad metro al cuadrado. Símbolo es una m minúscula, pero elevado al cuadrado. Muy bien. Vayamos ahora al volumen. El volumen viene a ser el espacio que ocupa un cuerpo. Y si hablamos de una figura prismática, ya que podría ser este celular, entonces, ¿cómo se determina el volumen? Multiplicando, hallando el área de la base y se multiplica por la altura. Área de la base por la altura. Quiere decir, metro por metro por metro, metro cúbico. Por lo tanto, la unidad del volumen es metro cúbico. Y se le representa con una m elevada al cubo. Vayamos ahora a la densidad. La densidad viene a ser una relación entre la masa de un cuerpo y su volumen. Hay que recordar, mira acá, masa sobre volumen. ¿Cuál es la unidad de la masa? Profesor, habíamos mencionado ya que es kilogramos. ¿Cuál es la unidad del volumen? Metro cúbico. Símbolo, lo vamos a poner así. Kilogramos por metro cúbico. Jóvenes, la densidad, digamos, nos va a indicar si un objeto o una sustancia es misible con respecto de otra. Si nosotros inflamos un globo con helio, este va a flotar. ¿Por qué? Porque la densidad del gas helio es menor que la densidad del aire. Si nosotros colocamos madera sobre el agua, esta va a flotar. ¿Y por qué? Porque la densidad de la madera es menor que la densidad del agua. Muy bien. Nosotros en química, la mayoría de ejercicios lo vamos a trabajar en gramos por centímetro cúbico. Ya cuando hagamos factor de conversión, vamos a expresar de gramos a centímetro cúbico a kilogramos por metro cúbico. Muy bien. Vayamos ahora a otra magnitud que se utiliza bastante en física. La magnitud denominada fuerza. Ya la fuerza que se ejerce, dice, es igual al producto de la masa por la aceleración. ¿Qué significa eso? Que cuando un cuerpo va con mayor aceleración, ese va a generar mayor fuerza. Por ejemplo, no es lo mismo soltar la tapa del plumón que lanzarlo. La masa sigue siendo la misma. Si nosotros medimos la masa de este cuerpo, va a ser en gramos. Quizás 200 gramos. Ya que equivale a 0,2 kilogramos. Ahora, si nosotros le multiplicamos por la aceleración gravitatoria, que es 9,8, nos va a salir una cantidad. Eso sería la fuerza. Pero si nosotros lo lanzamos con mayor aceleración, entonces genera mayor fuerza. Esa es la fuerza, jóvenes. ¿Ya? Entonces, la fuerza fue estudiado por Isaac Newton, sobre todo la fuerza de atracción gravitatoria universal, cuya unidad se definió como Newton y cuyo símbolo se le representa con la letra N mayúscula. ¿Ya, jóvenes? ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Vayamos ahora a la magnitud denominada presión. La presión, jóvenes, la presión, jóvenes, viene a ser la fuerza que nosotros aplicamos sobre un punto. Esa es la presión. Eso es. Por lo tanto, la presión se define como fuerza sobre superficie o área. Entonces, la presión tiene la unidad de Pascal, cuyo símbolo es PA. Muy bien. Vayamos ahora a la magnitud de energía. La energía viene a ser la capacidad para realizar trabajo, cuya unidad es el Joule. Ahí está, ahora sí. Y el símbolo viene a ser J. Nosotros, para desplazar este celular con el dedo, necesitamos energía. Estamos realizando trabajo. ¿Por qué? Porque estamos cambiando de posición un cuerpo. ¿Ves? Estaba en el punto A, ahora está en el punto B. Eso se llama trabajo. Bien, vayamos a la última parte, la cantidad de carga eléctrica, cuya unidad es el Column. Símbolo es una C mayúscula. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Ahora vayamos, por favor, al punto 2. Ya hemos desarrollado magnitudes fundamentales y derivadas. Vayamos ahora a los múltiplos y submúltiplos del sistema internacional. Jóvenes, vamos a partir primero por los múltiplos. Múltiplos del sistema internacional. En el sistema internacional se va a trabajar prefijos, tanto para los múltiplos como los submúltiplos del sistema internacional. Ya, chicos, deca, el prefijo deca, nos hace referencia a un decimal, 10, 10. Entonces, el símbolo es de A. El factor, en este caso, es simplemente 10 a la 1, podemos decirlo así. Muy bien, ahora vayamos al siguiente múltiplo. Ecto, se le representa con la H minúscula, ¿ya? Ahora, ecto me hace referencia a 10 veces deca. Por lo tanto, 10 por 10 quedaría 10 al cuadrado. Muy bien, ahora vayamos al prefijo kilo. Kilo, kilo, se le representa con la letra K minúscula y hace referencia a 10 veces un hecto. Sería 10 por 10 al cuadrado, quedaría como 10 al cubo. Muy bien, ahora vayamos al prefijo mega. Mega hace referencia a mil veces un kilo. Se le representa con la letra M mayúscula. Profesor, mil veces 10 al cubo, sería 10 al cubo por 10 al cubo, quedaría como 10 a la sexta. Muy bien, ahora vayamos a giga. Giga se le va a representar con la letra G mayúscula. El joven, entonces, ¿qué significa un giga? Un giga, que es mil megas. Por lo tanto, 10 a la sexta por 10 al cubo, quedaría 10 a la novena. Bien joven, si eres hábil, estamos viendo de que a partir de kilo va a aumentar el exponente de 3 en 3, ¿sí o no? Muy bien, continuemos entonces. Ahora vayamos al prefijo tera. El prefijo tera me hace referencia a mil veces un giga. Se le simboliza con la letra T, cuyo factor sería 9 más 3, 12. 10 a la 12. Ahora, vamos a peta. El prefijo peta va a ser referencia a mil teras. Ahora, este se le simboliza con la letra P mayúscula. Ahora sí joven, 10 a la 12 más 3. El exponente 12 más 3, que haría 10 a la 15. Muy bien. Ahora vayamos al prefijo hexa. Hexa. Hexa hace referencia a mil petas. Ya, el símbolo es con la E mayúscula. Ahora bien, como es mil veces un peta, lo multiplicamos por 10 al cubo, quedando 10 a la 18. Vayamos ahora a zeta. Zeta hace referencia a mil hexas. Se le simboliza con la letra Z mayúscula. Ahora sí, 10 a la 18 por 10 al cubo, saca tu calculadora científica y nos va a quedar 10 a la 21. ¿Estamos jóvenes? Muy bien. Vayamos ahora a yota. Yota hace referencia a mil setas. Se le simboliza con una I mayúscula. ¿Ya joven? Muy bien. Ahora, como se va a multiplicar por 10 al cubo, queda finalmente 10 a la 20, 24. Bien, jóvenes. Haciendo un punto aparte, jóvenes, nosotros, ahorita, estamos en la generación terabytes, que significa mil gigabytes. Cuando tu mamá y tu papá estaban en el colegio, ellos utilizaban un disco cuadradito, un disquete. ¿Ya? Tu mamá y tu papá utilizaban un disquete, cuyo almacenaje estaba en kilobytes. A lo mucho se podía guardar ahí un documento de Word o dos, tres documentos de Word, nada más. Ahora mira, apareció después la siguiente generación, megabytes. ¿Ya? También apareció, wow, gigabytes, que significa mil megabytes. Actualmente las computadoras tienen memoria interna de un terabyte, de dos terabytes. Ya cuando, cuando tú seas grande, quizás tus hijos manejen computadoras de exabytes. Eso es lo que va a ocurrir, ¿ve? Por ejemplo, cuando estaba en la universidad, trabajábamos los disquete en megabytes, hasta que apareció el USB, que podría tener almacenaje de un gigabyte. ¿Ya ves, chicos? Ustedes están en la generación, generación terabytes. Con los años, va aumentando la capacidad y la memoria interna y externa de las computadoras. Muy bien, jóvenes. Vayamos ahora a los submúltiplos del sistema internacional. ¿Ya, chicos? Muy bien. Tenemos ahí el prefijo DESI. DESI hace referencia a la décima parte de algo. Y el símbolo es con la D minúscula. Por lo tanto, como es la décima parte de algo, sería acá uno entre diez. Teoría de exponentes. La base sube, pero con el exponente negativo. Menos uno. ¿Estamos? Muy bien. Y acá quedaría diez a la menos uno. Ahora vayamos al prefijo SENTI. SENTI es la centésima parte de algo. Muy bien. Y esto va... Se simboliza con la letra C minúscula. La centésima parte sería uno entre diez al cuadrado. Por lo tanto, queda diez a la menos dos. El prefijo MILI hace referencia a la milésima parte de algo. Se le va a representar o se le simboliza con la letra M minúscula. Si es la milésima parte, queda como diez a la menos tres. Entonces, el prefijo MICRO hace referencia a la milésima parte de un mili. Por lo tanto, su factor va a tener que ser diez a la menos seis. ¿Cómo se simboliza MICRO? Se le simboliza con la letra U minúscula. Acá quedaría diez a la menos seis. Vayamos ahora al prefijo NANO. NANO es la milésima parte de un micro. Se le simboliza con la letra N minúscula. Entonces, esto va a quedar como diez a la menos nueve. Muy bien. Te has dado cuenta que a partir de mili empieza a reducirse de tres en tres. Vamos ahora al prefijo PICO. PICO se simboliza con la letra P. Es la milésima parte de un nano. Por lo tanto, quedaría diez a la menos doce. Ahora vemos FEMTO. FEMTO es la milésima parte de un pico. Se le simboliza con la letra F minúscula. Ahora quedaría diez a la menos quince. Muy bien. Vayamos al prefijo ATO. El prefijo ATO se le simboliza con la letra AMINÚCULA. Y es la milésima parte de un FEMTO. Por lo tanto, quedaría diez a la menos dieciocho. Ahora, CEPTO. CEPTO es la milésima parte de un ATO. Se le simboliza con la letra Z minúscula. Si es la milésima parte, quedaría como diez a la menos veintiuno. Y finalmente, YOTA. YOTA es la milésima parte de un CEPTO. Por lo tanto, se le simboliza con la I minúscula, Y minúscula. Y es la milésima parte. Quedando finalmente, diez a la menos veinticuatro. Muy bien, jóvenes. Actualmente, nosotros estamos en la generación NANO. NANO, NANO. Quiere decir que nosotros, al menos los científicos, pueden observar a nivel nanoscópico. ¿Ya? Por ejemplo, a este nivel, se puede observar las estructuras de las bacterias. Se puede observar las estructuras celulares. Ahora, se piensa en futuro crear pequeñas moléculas. Ahí están moléculas que funcionen. Ahí está. Moleculas que funcionen a modo de unos pequeños robots programados. Estas moléculas programadas, los llamados nanobots, van a ser ingresados a nuestro organismo para que cumplan una función específica. Ya sea destruir una bacteria, destruir un hongo, un protozoario o un virus. Eso es lo que se espera a futuro. Pero, recién estamos en la generación NANO. De acá, a unos 20 o 30 años, vamos a ver partículas mucho más pequeñas. Quizás, a nivel ATO. Muy bien, jóvenes. Vayamos ahora a la última parte. Que viene a ser factores de conversión de unidades, chicos. Acá. Conversión de unidades. Conversión de unidades. Vayamos a ver, por favor. Para conversión de unidades, tenemos que entender el factor de conversión. Dice, factor de conversión. Es una relación de igualdad o equivalencia entre dos unidades o cantidades expresadas en forma fraccionaria. Cuyo valor es la unidad. Te explico, por favor. Si nosotros tenemos acá, como ejemplo, un kilómetro, un micrómetro y un nanómetro, vamos a expresarlo a su unidad. ¿Y cómo lo haríamos? Fácil. Mira acá. Para utilizar el factor de conversión, tenemos que saber los prefijos de cada uno de ellos. Los prefijos y su valor. Mira acá. Un kilómetro, ¿equivale a quién? Ah, profesor. El prefijo kilo, el prefijo kilo, joven, es igual a 10 al cubo. ¿Sí o no? Entonces, en vez de kilo, vamos a poner 10 al cubo. Quedando finalmente, ¿cuánto? La unidad. Porque son equivalentes. Allá, mira acá. Un micrómetro, ¿a cuánto equivale? Profesor. El prefijo micro, acá lo hemos visto. Micro, cuyo símbolo es la u minúcula, equivale a 10 a la menos 6. Por lo tanto, si nosotros dividimos un micrómetro entre 10 a la menos 6 metros, que es su equivalencia, eso va a ser 1. No alteren nada. Vayamos ahora acá. Un nanómetro, el prefijo nano, joven, aquí estamos. El prefijo nano, el símbolo es n, cuyo factor es 10 a la menos 9. Entonces, ¿qué podemos decir? Que un nanómetro equivale a 10 a la menos 9 metros. Como son cantidades equivalentes, podemos decir que el valor es la unidad. ¿Y esto para qué nos va a servir? Justamente para estos jóvenes, para poder desarrollar ejercicio. Por ejemplo, nos piden expresar 8 kilómetros en milímetros. ¡Wow! 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 Vayamos a su factor. Mira acá, paso número 1. Vamos a colocar acá los 8 kilómetros. Primero, joven, tenemos que eliminar kilómetros. Entonces, ¿qué decimos? Ponemos acá un factor de conversión. Mira, fácil. Tenemos kilómetros, tenemos que eliminarlo también. Entonces, ¿qué decimos? Que en un kilómetro podemos encontrar 10 al cubo metros. Ah, profesor. Por lo tanto, acá podemos eliminar kilómetro y kilómetro. Sí. Pero a nosotros, jóvenes, no nos piden en metros. ¿En qué nos piden? En milímetros. Por lo tanto, hacemos otro factor de conversión. Mira. Otro factor de conversión. ¿Qué decimos? Que en un milímetro, ajá, ¿cuántos metros hay? Profesor, el prefijo mili equivale 10 a la menos 3. Entonces, lo ponemos 10 a la menos 3 metros. Ahora sí, podemos eliminar metro con metro. ¿Estamos? Quedando finalmente, mira, 8. Ya hemos eliminado kilómetros. Queda el 8 multiplicado por 10 al cubo por el 1. Y, como denominador, 1 por 10 a la menos 3. 1 por 10 a la menos 3. Ahora lo que ya viene es algebraico, joven. Por lo tanto, mira, este 10 que está con signo negativo, sube al denominador con signo positivo. Quedando finalmente 8 por 1. Sabemos que es 8. No se altera. Por 10 al cubo que estaba hace un momento. Ahora, el 10 a la menos 3 por álgebra sube con signo positivo. A la más 3. Ah, profesor. Y esto, jóvenes, está en milímetros. Ahora vayamos a operar. Operando esto, nos va a quedar 8 por 10. A ver acá. Por 10 a la 6, ¿sí o no? Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir finalmente acá que en 8 kilómetros equivale, 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 pues, 8 por 10 a la 6, ¿sí o no? Porque producto de bases iguales, se copia la base y se suman los exponentes. 3 más 3, 6. La unidad que nos quedamos finalmente es milímetros. Milímetros. Eso sería la respuesta. Ahora vamos a otro ejercicio. Dice, expresar 7 nanómetros en kilómetros. Ah, igualito que en antes. Primero vamos a colocar esta cantidad. La unidad que nos quedará 7 nanómetros. Listo. Ahora, primero tenemos que eliminar este prefijo nano. Fácil. Ponemos o multiplicamos por un factor de conversión. ¿Por qué? Porque en realidad estamos multiplicando por la unidad. Y eso no altera el producto. Muy bien. ¿Qué decimos nosotros? Que en un nanómetro, pues, ahora el prefijo nano, aquí está joven, nano, es 10 a la menos 9. Entonces ponemos acá. En un nanómetro, nosotros encontramos 10 a la menos 9 metros. Muy bien. Ya estamos eliminando metro, pero nanómetro con nanómetro. A nosotros nos piden en kilómetros. Por lo tanto, vamos a multiplicar ahora por otro factor de conversión. Listo. ¿Queremos en kilómetros? Pues, ahora queremos, lo vamos a poner arriba. ¿Qué decimos? En un kilómetro, ¿cuántos metros hay? El prefijo kilo hace referencia a 10 al cubo. Por lo tanto, en un kilómetro hay 10 al cubo metros. Ahora sí, joven, vamos a seguir operando. Profesor, ya podemos eliminar metro, claro. Metro con metro se va a ir. Quedando finalmente, en el numerador, 7 por 1 va a quedar el 7. Por 10 a la menos 9. Listo. Y en el denominador, va a quedar 1 por 10 al cubo. Queda como 10 al cubo. Ah, y esto ya está en la unidad que nosotros queremos. En kilómetros. ¿Estamos? Muy bien. Ahora vayamos a la operación. Joven, el 7 queda, 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 por el 10 a la menos 9. También vamos a copiarlo. Ahora la pregunta es, el 10 al cubo que está en el denominador, ¿sube o no? Claro que tiene que subir. Al momento de subir al numerador, lo hace, pero con signo cambiado. Era a la más 3, ahora sube como a la menos 3. Muy bien. Y la unidad sigue siendo kilómetro. Entonces, ¿qué podemos decir finalmente? Que en 7 nanómetros, o 7 nanómetros, equivale, equivale a 7 por 10, a la menos cuánto? A ver, menos 9, menos 3, menos 12 kilómetros. Muy bien. Eso sería la respuesta. Bien, jóvenes. Espero que hayan entendido. Si tienen alguna consulta, no se olviden de preguntar. Ya vamos a resolver más ejercicios de este tema. Que tengan un buen día.